Padres de la escuela primaria Víctor Mercante están preocupados. Un niño de primer grado de este establecimiento murió a causa de haberse contagiado la varicela. Entre el dolor de lo ocurrido, algunos juzgan el accionar de las autoridades del colegio. El chico era hijo de mi amiga, lamentablemente. Y ellos sabían bien que ya había un caso de varicela. En preescolar empezó, porque yo hablé con la directora. Y ella nunca me negó de que había un caso. Ellos dicen que llamaron a los padres y retiraron a la criatura. Pero si nos avisan siempre porque hay epidemia de piojo, nos podían haber avisado de que había varicela. Hoy cumple los años la madre. ¿Yo qué le digo a mi amiga? ¿Feliz día? Yo le más no voy a hacer un feliz día para ella. Entonces ellos tienen que cerrar la escuela con prevención. A raíz de la preocupación, el Ministerio de Salud llegó esta mañana al establecimiento. La propuesta fue explicar a los padres sobre la enfermedad. Generalmente las autoridades de la escuela se comunican con nosotros. Nosotros siempre le damos las informaciones que tenemos que darle. En este caso, la escuela hizo lo que correspondía. Nos llamó a nosotros. Nosotros les dijimos que no había que cerrar la escuela, que no hay que desinfectar la escuela, porque más que con la higiene habitual diaria, es suficiente. Desde el área dan recomendaciones para evitar el contagio. La manera de prevenir la varicela es a través de la vacuna, que se aplica cuando el niño tiene recién un año de vida. De todas maneras, no está en el calendario oficial aún. Esperamos que algún día pueda estar. Pero de todas maneras, no impide a veces la enfermedad. Puede disminuir la cantidad de síntomas, pero a veces la aparición de la enfermedad está igual. Sin embargo, el aislamiento del chico que tiene varicela es lo que generalmente impide que se traslade a otros niños. La enfermedad en sí tiene un periodo de incubación y durante los últimos 2, 3 o 4 días del periodo de incubación, cuando aún ignoramos que va a aparecer la enfermedad, ya está contagiando. Esto que pasó es una fatalidad que esperemos que no vuelva a ocurrir.